¡Padre, padre! ¿Qué onda? La gente del pueblo dice que usted se anda manoseando a los niños. ¿Manoseando? Ni que fueran masa pa' tortilla. ¡Yo me los cojo por el culo! ¡Y dice! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Mándame otro monaguillo! Tengo un Xbox en la iglesia Y una caja de chocoroles Cuando le caen los chamacos No necesito condones Eso Dios ya lo ha prohibido Y ellos ni quedan panzones Sus jefecitos los traen Aqueles de bendiciones Soy el padre más chingón Otros están en calzones Yo siempre cojo con niños Ni con monjas ni con monjes Y aunque me caches de puto Tú te la vas a pelar Pues la carne está penada Pero los morros ahí están Ya lo dijo Jesucristo A esos traigan los pa' cá Morritos y morritas Parejo agarro compa Échenme a sus hijos Porque ando bien jarioso ¡Ay, ay, 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 ay! Pinches chamacos Pecadores Pecadores me caí de madre Yo no les pongo un pretexto Si son gorditos o flacos Claro que los que prefiero Son güeros afeminados Pero los morros aprietan Nunca he topado un ohuango Pero si un día me lo encuentro Con su boquita me aguanto Y me caí que son los más fáciles De convencer los chamacos Caramba Nunca voy a ir al infierno Porque luego me arrepiento Y Diosito me perdona Y así quedamos contentos Pero a los niños les dejo Mi espíritu santo adentro Amén